¿Qué impresión de volver aquí a México, de pelear en León en este Tour de Crash? Para mí es un placer, me encanta luchar con el talento mexicano aquí en The Crash, me encanta luchar frente a un público mexicano, un público de alto volumen, un público que deja saber su opinión y un público que al igual que nosotros se lo viven y se goza la lucha libre y eso para mí es lo mejor. Además el público mexicano siempre es exigente y conoce lo que es la lucha libre, esto genera también cierta emoción. Sí, 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 conoce muy bien a Carlito, conoce la trayectoria de él y junto a mí vamos a disfrutar y pasarla bien. ¿Cuál es el reto que tiene esta nueva empresa, esta nueva Rush, al estar representándose en diferentes plazas mexicanas? ¿Cuál es el reto que tienen como empresa? El reto que tienen es darle algo distinto al público mexicano. Han visto otras empresas y han visto las cosas negativas y lo que ellos quieren hacer es corregir todo eso y poner número uno antes que nada al público mexicano y número dos también algo que es distinto a otras empresas que ellos sí se preocupan por sus luchadores y quieren que todo el mundo la pase bien, tanto los luchadores como los fanáticos. Y si los luchadores están pasando bien, el público lo va a pasar mejor. Además que como comentabas en la rueda de prensa, tomaron luchadores de calidad, no nada más fue por llamar si no hay luchadores de calidad. Exacto, sí, sí, esto es como un equipo de estrella. Yo creo que es lo máximo de lo máximo y el talento extranjero también no trae a cualquiera, trae a los mejores talentos, 30 talentos que la gente quiere ver. Así que para mí eso es, yo creo que un evento como tal, como esta noche, no se lo puedo perder. The Crash, una función aquí para la Ciudad de León, ¿qué es lo que puede esperar la gente? Todo, todo, todo. Va a ser algo inolvidable. Te digo, créemelo, y no es por jactarnos de nada. En todas las ciudades, la mayoría de luchas con dinero, créemelo, que es algo que la gente no ha visto. Es un espectáculo muy diferente, es la entrega del 1000% de todos los luchadores. Y pues no queda más que invitarlos para que ustedes salgan de duda. Hay muchas críticas que es muy caro, hay muchas críticas que no se ha llenado. Claro, es caro, pero lo bueno cuesta, como lo hemos dicho. O sea, si quieren ver algo molero, incluso hay funciones hasta gratis de mercado. Ahora sí que, con todo el debido respeto, pues hay muchos luchadores que lo hacen de hobby, que ni se deben de llamar luchadores. Pero realmente The Crash tiene lo mejor, la crema, la nata de toda la lucha libre internacional, mundial. Y aquí estamos presentes, vemos el demonio participando con ellos. Me siento muy contento, muy halagado de participar en The Crash. Y invitando a toda la gente que esta noche, nos vemos 8.30 en el domo de la Serie de León. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder.